¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Un murciélago puede ser portador de distintos virus sin enfermarse, y por eso son la reserva natural de los virus de Marburgo, Nipah y Gendra, unos virus que han ocasionado enfermedades y brotes en humanos en África, Malasia, Bangladesh y Australia. Se cree también, que son la reserva natural del virus del Ébola, y también son portadores del virus de la rabia. Pero en este caso, los murciélagos sí que son afectados por la enfermedad. Su tolerancia a los virus, que supera a la de otros mamíferos, es una de sus muchas cualidades particulares. Y es que son los únicos mamíferos que vuelan, devoran toneladas de insectos portadores de enfermedades y son fundamentales para la polinización de muchas frutas, como los plátanos, los aguacates y los mangos. También son un grupo bastante diverso, pues conforman alrededor de una cuarta parte de todas las especies de mamíferos. Casi nada. Pero el brote de coronavirus nos ha planteado una pregunta… ¿Por qué los virus de los murciélagos son tan mortales? Y es que los feroces sistemas inmunes de los murciélagos, llevan a los virus a una mayor virulencia, incluso haciéndolos más mortales en humanos. Y de todo eso hablaremos hoy, así que quédate, ya que el vídeo es super interesante. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido del infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO No es casualidad que algunos de los peores brotes de enfermedades virales en los últimos años, como el SARS, el MERS, el ébola o el virus de Marburgo, se originaran en murciélagos. Aunque, ojo, que no parece que sea porque los chinos se los coman o no, aunque eso, claro, puede ser también peligroso, pero luego lo veremos. Y es que, un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley, publicado en la revista eLife, encontró que la feroz respuesta inmune de los murciélagos a los virus, podría hacer que los virus se repliquen más rápido, de modo que cuando saltan a mamíferos con sistemas inmunes más comunes, como pueden ser los de los humanos, los virus causan estragos mortales. Y es que, se ha demostrado que algunos murciélagos, incluidos los que se sabe que son la fuente original de infecciones humanas, albergan sistemas inmunes que están permanentemente preparados para montar defensas contra los virus. Así que, esta infección viral en estos murciélagos, conduce a una respuesta muy rápida, que elimina el virus de las células. Pero si bien esto puede proteger a los murciélagos de infectarse con altas cargas virales, por el contrario, calienta a estos virus a reproducirse más rápidamente dentro de un anfitrión. En un murciélago no pasa nada, pero si eso pasa a un humano, el virus se reproduce tan rápido, que no llega a nuestro cuerpo a montar una defensa. Y todo esto convierte a los murciélagos en un reservorio único de virus de rápida transmisión y, además, altamente transmisibles. Ya que, como os digo, si bien los murciélagos pueden tolerar virus como estos, cuando estos virus de murciélago se trasladan a animales que carecen de un sistema inmunitario de respuesta rápida, los virus abruman rápidamente a sus nuevos anfitriones, lo que lleva a altas tasas de mortalidad. Muchas veces, los murciélagos no son los únicos sospechosos, ya que también es cierto que los roedores, los primates y las aves también son portadores de enfermedades, enfermedades que pueden también transmitirse a las personas, y es que lo han hecho durante toda la historia. En ese aspecto, los murciélagos están lejos de ser los únicos, aunque sí es verdad que tienen características únicas, ya que su población es numerosa y su presencia está generalizada. Además, como os he dicho antes, los murciélagos representan una cuarta parte de las especies de mamíferos, los roedores, ojo, constituyen el 50%, y después está el resto de nosotros. Y es que los murciélagos viven en todos los continentes, excepto en la Antártida, y además, están cerca de los humanos y sus granjas. Su capacidad de volar, hace que abarque en grandes territorios, lo que contribuyen a la propagación de un virus. Además de que sus heces fecales, también pueden propagar enfermedades, y con frecuencia, también viven en grandes colonias dentro de cuevas, donde las condiciones de hacinamiento son ideales para la transmisión de virus de un organismo a otro. Según Kara Brook, becaria postdoctoral en Berkeley y uno de los autores del estudio, ha afirmado que algunos murciélagos son capaces de montar una robusta respuesta antiviral, pero ojo, que también de equilibrarla con una respuesta antiinflamatoria. Algo muy importante. Y es que, en cambio, si nuestro sistema inmunitario, el sistema inmunitario de los humanos, intentara esta misma estrategia antiviral, generaría una inflamación generalizada en nuestro cuerpo. Algo bastante chungo, pero eso no pasa en los murciélagos. Ellos parecen especialmente adecuados para evitar la amenaza de la inmunopatología. Brook y sus colegas de estudio, trabajan con un programa de monitoreo de murciélagos que actualmente está en marcha en Madagascar, Bangladesh, Ghana y Australia. El proyecto, llamado Bad One Health, explora el vínculo entre la pérdida del hábitat del murciélago y la propagación de los virus del murciélago en otros animales y humanos. Y es que, los investigadores señalan que la interrupción del hábitat de los murciélagos parece estresar a los animales y hace que eliminen aún más virus en su saliva, orina y heces que pueden infectar a otros animales. Así que, si estos murciélagos tienen problemas ambientales, esto puede aumentar la amenaza de zoonosis. Para quien no lo sepa, zoonosis, del griego zoo, animal y nosos, enfermedad, es cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de los animales al ser humano y viceversa. Pues eso, que si los murciélagos estresan, más zoonosis, y peor para nosotros. Por otro lado, Mike Butch, también autor del estudio y que es ecólogo de enfermedades y profesor de Biología Integrativa de Beckley, afirmó que la conclusión es que los murciélagos son potencialmente especiales cuando se trata de albergar virus. No es casualidad, que muchos de estos virus provengan de murciélagos, los murciélagos ni siquiera están tan estrechamente relacionados con nosotros, por lo que no esperaríamos que albergaran muchos virus humanos. Pero este trabajo demuestra como el sistema inmunológico de los murciélagos, podría impulsar su virulencia. ¿Piensa curioso que como único mamífero volador? Si no hay otro más en todo el mundo, los murciélagos elevan sus tasas metabólicas en vuelo, hasta un nivel que duplica el alcanzado por roedores de tamaño similar cuando estos corren. Y es que, por lo general, la actividad física vigorosa y las altas tasas metabólicas, dan lugar a mayores daños en los tejidos, debido a la acumulación de moléculas reactivas, principalmente radicales libres. En resumen, los radicales libres son moléculas inestables que recorren todo nuestro cuerpo intentando robar un electrón, con vistas a recuperar su estabilidad electroquímica. Y esto las hace muy peligrosas, porque para conseguirlo atacan moléculas estables. Pues bien, para permitir el vuelo, los murciélagos parecen haber desarrollado mecanismos fisiológicos para limpiar eficazmente estas moléculas destructivas. Además, los investigadores argumentan que esto tiene el beneficio secundario de limpiar eficientemente las moléculas dañinas producidas por la inflamación de cualquier causa, lo que puede explicar la larga vida de los murciélagos. Piensa curioso que, normalmente, los animales más pequeñitos, con un ritmo cardíaco y un metabolismo más rápido, suelen tener una vida más corta que los animales más grandes y con un ritmo cardíaco y un metabolismo más lento. Y esto es así, presumiblemente, porque un metabolismo elevado produce más radicales libres destructivos. Pero los murciélagos son únicos en tener una vida mucho más larga que otros mamíferos del mismo tamaño. Y es que algunos murciélagos pueden vivir 40 años, mientras que, en cambio, un roedor del mismo tamaño puede vivir solo dos años. Y por si fuera poco, esta rápida reducción de la inflamación, también puede tener otra ventaja, reducir la inflamación relacionada con la respuesta inmunológica antiviral. Y es que algo clave del sistema inmune de los murciélagos, es la liberación de una molécula de señalización llamada interferon-alfa, una molécula que le dice a otras células que se preparen antes de que un virus invada. Pues bien, Brook tenía la curiosidad de saber cómo la respuesta inmunológica de los murciélagos afecta a la evolución de los virus que albergan, por lo que llevó a cabo experimentos con células cultivadas de dos murciélagos y, como control, las de un mono. Y así vieron cómo el murciélago egipcio de la fruta, un huésped natural del virus del Marburgo, requiere un ataque viral directo antes de transcribir su gen de interferon-alfa para inundar el cuerpo con interferon. Y vieron que esta técnica es ligeramente más lenta que la del zorro volador negro australiano, un reservorio del virus de Endra que está preparado para combatir las infecciones virales con ARN de interferon-alfa que se transcribe y está listo para convertirse en proteína. En cambio, la línea celular del mono verde africano no produce interferon en absoluto. Así que en los experimentos, al ser desafiados por virus que imitan al ébola y al marburgo, las diferentes respuestas de estas líneas celulares fueron sorprendentes para los científicos. Ya que mientras que la línea celular del mono verde fue rápidamente abrumada y eliminada por el virus, en cambio, un subconjunto de las células del murciélago egipcio de la fruta se aisló con éxito de la infección viral gracias a la alerta temprana del interferon. Y por otro lado, en las células del zorro volador negro australiano, la respuesta inmune fue aún más satisfactoria que las demás, ya que la infección viral se redujo sustancialmente más que la línea de células del murciélago egipcio de la fruta. Además, estas respuestas de interferon de morciélago parecían permitir que las infecciones duraran más tiempo. Según Brooke, esto sugiere que tener un sistema de interferon realmente robusto, ayudaría a que estos virus persistan dentro del huésped. Y es que, cuando se tiene una respuesta inmune más alta, también se obtienen más células que protegen la infección, por lo que el virus puede realmente aumentar su tasa de replicación sin causar daños a su anfitrión. Pero claro, cuando llega algo como un humano, no tenemos ese mismo tipo de mecanismo antiviral y podríamos experimentar muchas patologías. Y ojo, que muchos de los virus de murciélago saltan a los humanos a través de un intermediario animal. Por ejemplo, el SARS llegó a los humanos a través de la civeta de la palmera común, el MERS por los camellos, el Ébola por los gorilas y los chimpancés, el Nipah a través de los cerdos, el Endra por los caballos y el Márbur a través de los monos verdes africanos. Por lo tanto, la mayoría de las veces no es por comer directamente estos murciélagos. Sin embargo, pese a no llegarnos directamente de los murciélagos, estos virus siguen siendo extremadamente virulentos y mortales, al dar el salto final a los humanos. Y ahora, Brock y Butch, están diseñando un modelo más formal de la evolución de la enfermedad dentro de los murciélagos, para entender mucho mejor el contagio del virus en otros animales y humanos. Y es que, es realmente importante entender la trayectoria de una infección, para poder predecir su aparición, propagación y transmisión. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Póndelo en los comentarios y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.